Hola mis divas, bienvenidas una vez más a su canal Divo Neos En esta ocasión les traigo un diseño en color jade, espero les guste Voy a estar utilizando esta mezclita que acabo de hacer Es este tono, aquí la cámara lo aprecia como verde Es verde pero es un verde como tirándole como turquesa, algo así Es un verde jade, es como esta uña Entonces vamos a hacer el diseño con esta mezcla Solamente y un poquito de tercera dimensión, básica Vamos a empezar a aplicar lo que viene siendo el color en la uña de En la uña de medio Lo vamos a aplicar aquí Vamos a dibujar la sonrisa Y vamos a difuminar hacia punta Espero se note bien Difuminar hacia punta Para marcar lo que viene siendo la sonrisa Así como están viendo Ahí Vamos a agarrar otra perlita Y la vamos a poner en la ancla de tensión De aquí al lado de la sonrisa Y la vamos a difuminar Hacia punta Aquí con esta vamos a ir formando lo que viene siendo la sonrisa perfectamente Y vamos a ir delineándola con el pincel húmedo Vamos a agarrar otra perla Pequeña Y la vamos a colocar en el otro área de tensión Para así formar lo que viene siendo la sonrisa Vamos a barrer Si nos pasamos al área de piel Y vamos a agarrar otra perla Y la vamos a colocar Esta perla la vamos a colocar en punta La vamos a aplanar Y la vamos a difuminar Hacia parte de sonrisa Con cuidado para no pasarnos hasta el área de nuestra uña Así Como pueden ver ahí Después vamos a agarrar acrílico cristalino Yo en este caso estoy usando Una tonalidad rosa Transparente Y lo vamos a colocar en el área de cutícula Y lo vamos a difuminar Hacia punta Así como están viendo ahí Vamos a agarrar otra perla Y la vamos a colocar en el área de cutícula Vamos a mover nuestro dedo 45 Para que no se escurra el acrílico hacia la piel Y vamos a difuminar hacia punta Vamos a agarrar otra perla Y la vamos a poner en el área de peralte Esto para darle el grosor suficiente Y la fuerza a la uña Y la vamos a difuminar hacia punta Así como pueden ver ahí Ahora en esta uña Vamos a hacer lo que viene siendo Toda la uña completa Vamos a agarrar una perla Y la vamos a colocar en el área de cutícula Tratando de no tocar piel Y si la tocamos Hay que limpiarlo inmediatamente Y difuminando hacia punta Aquí vamos a agarrar otra perla Y la vamos a colocar en lo que viene siendo Área de punta Y vamos a difuminar con cuidado Hacia área de cutícula Acomodando bien esos laterales Para que no se nos engruecen Ahora vamos a empezar a encapsular Vamos a agarrar lo que viene siendo Una perla grande De nuestro acrílico cristalino Y la vamos a colocar en área de punta De cutícula, perdón Seguiendo bien con el pincel La cutícula Y vamos a difuminar hacia punta Vamos a agarrar otra perla Y la vamos a colocar en área de peralte Vamos a difuminar Hacia, este, esparce para los lados Perdón Y difuminar esa punta Y por último Vamos a agarrar lo que viene siendo Otra pequeña perla Y la vamos a colocar en punta Esto es ya para terminar De encapsular nuestro diseño Vamos a difuminarlo Hacia cutícula Muy bien difuminado Y ahora sí Vuelvo con ustedes Cuando ya haya limado y pulido Bueno chicas Ya una vez limadas y pulidas Vamos a empezar a pegar una pedrería Iba a ser un 3D Pero mejor me arrepentí Y mejor voy a pegar una pedrería Vamos a pegar Una perlita En forma de rombo Creo Que le da más o menos Las tonalidades A lo que viene siendo El color que acabo de hacer Es un poquito más azul ¿Verdad? Pero Más o menos Sí le da el tono Vamos a pegar también Lo que viene siendo Algunos cristales Del número 5 Pues bueno chicas Vamos a seguir pegando Pedritas en esta Uña Que la otra No sabía que no estaba grabando Pensé que estaba grabando Y no estaba grabando Así que Vamos a pegar pedritas En esta uña Vamos a pegar alrededor De la cutícula Nada más Para darle Un poquito de brillo A la uña Aparte de que La mezcla tiene brillo Pero esto es como Un brillito extra La pedrería Son unas uñas Muy sencillas Pero la verdad Son muy elegantes Y este tono Lo hice por una prima Para hacerle las uñas El día de sus 15 años Entonces Así es como Quedan las pedrería Así es como Queda la pedrería Pongo gel Y vuelvo con ustedes Y pues bueno Mis divas Así es como Se ve este diseño En este tono jade Espero les haya gustado Recuerden Vivir para soñar Crear para inspirar Y no se les olvide Comentar Suscribirse Si eres nueva De casualidad Andas por este canal Te invito a que te suscribas Y pues nada Se despide Su amigo divo neos Esperando que les haya gustado Y hasta la próxima Chayito 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 Chayito